Ahora toca explicar sobre el Objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si quieres saber de qué se trata, cuáles son sus puntos más importantes, cuáles son sus metas, entonces quédate. Hola a todos, yo soy Karla, bienvenidos nuevamente al canal Aprende Sustentabilidad. Como les he estado comentando, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una serie de videos que les he estado haciendo en el que estamos hablando y profundizando sobre estos temas. Si quieren conocer un poco más de información, aquí les dejo la lista de videos para que lo vean. Ya vamos en el número 16 y ya solo nos falta uno para completar los 17 objetivos. Antes de iniciar, no olvides suscribirte. ¿Qué es? Dentro de la construcción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un tema que es muy importante es crear sociedades pacíficas e inclusivas. Esto es debido a que dentro de las sociedades en las que vivimos se habla de amenazas tales como violencia, ya sea física o sexual, trata de personas, etc. Lo que se quiere justamente es allanar el camino para así brindar a todos los ciudadanos un acceso a la justicia, por medio de construir instituciones efectivas y responsables con estos temas. Entonces, el principal punto del Objetivo 16 es crear instituciones sólidas a favor de construir una sociedad con paz y justicia. ¿Por qué es importante? Hay varios datos que nos hablan de por qué es un tema relevante e incluso por qué es un solo objetivo de desarrollo sostenible. Algunos de estos datos son Algunas de las instituciones que más les afecta la corrupción se encuentran el Poder Judicial y la Policía. Se considera que la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva cuestan alrededor de 1.6 billones de dólares al año. Y los principales países afectados por esto son los países en desarrollo, tales como México y en América Latina. Justamente hablando de América Latina, los países más afectados por crímenes como el homicidio, violencia, de género a los niños, a los ciudadanos y trata de personas son en países localizados en América Latina, en África y en Asia. ¿Cuáles son sus metas? Justamente como todos los objetivos de desarrollo sostenible se tienen un conjunto de metas a conseguir para el año 2020, 2025 o 2030. Justamente esto es lo que se quiere lograr y son los siguientes. El primero y de los más importantes es reducir significativamente temas desde la corrupción y los sobornos hasta la violencia, maltratos, trata de personas, las tasas de mortalidad, explotación y tortura de todos los ciudadanos. Se quiere promover el Estado de Derecho tanto nacional como internacional. Garantizar la igualdad de justicia a cada uno de los ciudadanos de este mundo. Garantizar la igualdad de acceso de justicia para todos los ciudadanos de este mundo. Crear a todos los niveles instituciones transparentes y eficientes con temas de paz y justicia y que ellos rindan cuentas. Proporcionar identidad jurídica a todos los ciudadanos, empezando con que tengan un acta de nacimiento, que se les reconozca que nacieron, que son ciudadanos. Garantizar por supuesto el acceso público a la información de todos los sectores y proteger principalmente las libertades fundamentales de los ciudadanos. Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias a favor del desarrollo sostenible. ¿Qué se quiere lograr? Para poder conseguir el desarrollo sostenible es necesario poder contar con instituciones justas, que tengamos una sociedad que promueva la... Que la gente pueda contar con el Estado de Derecho y que el desarrollo sea a favor de justamente conseguir el desarrollo sostenible. Para hacer frente a estos desafíos y construir sociedades más pacíficas e inclusivas, es necesario que se empiecen a establecer reglas de forma más eficiente y que se hagan presupuestos gubernamentales mucho más realistas e integrales para todos sus ciudadanos. Uno de los principales pasos de los cuales están hablando en este objetivo es la protección de los derechos individuales. E igualmente la creación de instituciones nacionales enfocadas a los derechos humanos, que se empleen en todo el mundo. Justamente el objetivo 16 habla sobre un punto importante que es darle ese apoyo que tienen los ciudadanos para que justamente empezamos a tener una sociedad libre de injusticias, que sea pacífica, que pueda vivir tranquilamente. Justamente como los objetivos de desarrollo sostenible que hablan sobre la reducción de desigualdades, creo que es un pilar para que podamos justamente seguir construyendo todos los objetivos. Y para poder reforzar que estos se cumplan. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. No olviden dejarme sus comentarios para saber qué es lo que opinan sobre estos objetivos. Les dejo el link de los videos para que puedan seguir conociendo los demás objetivos de desarrollo sostenible. También les dejo el link de la ONU para que si quieren tener más información puedan consultarlo ustedes mismos. Realmente este es un resumen. Regalen un like para saber que les gustó este video. Compártanlo con sus amigos y sus familiares para que más personas tengan acceso a esta información. Y nos vemos a la próxima. ¡Bye!